Gracias a la atención oportuna de un llamado de auxilio en la línea de emergencias 911, policías de la Fuerza Metropolitana Estatal realizaron la detención de un hombre de 35 años de edad por los presuntos delitos de allanamiento y daños en la colonia Cuauhtémoc en Ciudad Valles. Los hechos ocurrieron la noche de este jueves, luego de que los elementos estatales recibieron el reporte sobre un joven, quien había sido sorprendido intentando meterse a un negocio de pollos en el cual ocasionó daños en la puerta de cristal, por lo que solicitaba la presencia de los uniformados. Al llegar hacia la calle Pedernatural de Los Santos, los policías se entrevistaron con la parte afectada, quien señaló a Daniel como el responsable de haber entrado al negocio y ocasionar los daños. Por esas acciones, el presunto quedó detenido y a disposición de la Fiscalía General del Estado del Fuero Común. Con imágenes de Sergio Compeano, información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios.